Bueno, el proyecto lo impulsa la provincia, dentro de lo que son las políticas estudiantiles, futuro memoria, el año pasado estuvimos trabajando con un grupo de estudiantes, un proyecto, y bueno, este año se sumaron nuevos estudiantes, ¿no? En este caso estamos trabajando con un mural, con chicos de tercer año A y tercer año B, y dentro de lo que es el mural trabajamos el eje de memoria, verdad y justicia. Los chicos quisieron utilizar a través de este mural lo que fue la represión, ¿no? Memoria sobre la represión de los cuerpos de las mujeres en la última dictadura militar. Trabajamos, venimos trabajando todo el año sobre esta temática, dentro de lo que es la materia de construcción de la ciudadanía, trabajamos violencia de género, patriarcado, machismo, y bueno, ellos orientaron su trabajo, le futuro memoria, sobre justamente esta temática, ¿sí? Como para que se pueda visibilizar todo el sufrimiento que tuvieron las mujeres, ¿sí? La doble opresión, no solamente por ser militante, sino también por el hecho de ser mujer, y bueno, plasmaron acá en este mural lo que fue la destrucción de los cuerpos, ¿no? El corte de pelo, ¿sí? Para desfeminizarla, quitarle sus bebés, ¿sí? Y todo tipo de abuso, dentro del mural también se ve lo que es la mirada lastiva de los militares, ¿sí? Bueno, la verdad que todo el trabajo fue de los chicos, en base a los documentales que veníamos trabajando, lecturas de textos, y bueno, ellos pudieron plasmar a través de este dibujo lo que trabajaron. Y bueno, vamos a estar viajando en octubre para participar con este mural el 25 de octubre en Ciudad de los Niños, que es donde nos convocan, es donde participan distintas escuelas de la provincia, cada una con sus trabajos, ¿no? Y en ese encuentro justamente lo que hacen es participar de distintos tipos de eventos, musicales, distintos tipos de actividades donde los chicos comparten sus producciones. Ellos tienen, cada uno de los chicos tienen sus inteligencias múltiples, sus talentos, y bueno, tratamos de que lo plasmen de distintas formas, ¿no? También, aparte de este mural, están haciendo un video, hicieron un documental, porque son tres los ejes que se están trabajando. Uno es Memoria, que es este, el otro es Juventudes y Participación y Democracia por Siempre. También están hoy, en un rato, ya vamos a grabar un rap, ¿sí? Que tiene que ver justamente con la historia de la escuela, si el nombre de la escuela, Héctor Antonio Duflechou, los chicos prepararon un rap donde ahora en un rato van a grabar, y también se va a estar subiendo las producciones en un TikTok, que es de la escuela, y después se va a compartir con toda la comunidad para conseguir muchos likes, porque las producciones que tengan más likes este año, se planteó de esa manera, van a pasar a una instancia, digamos, de final, donde distintas autoridades de la provincia van a elegir las producciones ganadoras. Somos Radio Noticias.